Esto de la música nacional ha sido un poco difícil, realmente cuesta que apoyenlo de acá, hay que ir a algún lugar, pero no importa. Vamos a presentar este tema de la basura también para que ustedes lo vayan conociendo. ¡Arriba, mereque! ¡Eso es! ¡En vivo para ustedes! ¡El sal se... ¡De que se muere! ¡Su sabor! ¡En las pandillas! ¡El video también! ¡Vaya! Ella, toda mía me llama, yo no creerlo las mamás, el que nos está muriendo, en su vida. ¡Vamos, no te vayas, me maravillas y las divinas! No telinas muy bien, yo no creerlo las mamás, el que nos quedan conUCKo, en donde te hacen más feliz. Ella, toda mía 미ходит, engoluda, en donde te hacen más feliz. Ella, toda mía, es la libra, es la gamas besa. No telinas muy bien, yo no creerlo las mamás, el que nos quedan con tiefos, en donde te hacen más feliz. Ella está en el sol porque te pasa nada ¡Oh! 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 Bueno, a ver, yo te veo muy apagado ¿Te lo hiciste una palabra ahí por ahí? ¡Pah! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Por allá, por allá! ¡Pah! 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 Muy bien, muy bien Vamos a ver esta, dice Ella, por aquí hay que ganar Si yo no tengo la culpa De que no me hagas de lado En general, como bueno me vayan A ver, yo escucho, por eso, por eso Lo que tengo que decir Si tú tuvieras cuando yo a ti te amo Lo que no sigo es lo que me hace más feliz Ella no está solo con ti te mandando Si tú tuvieras cuando yo a ti te amo El cambio es lo que me hace más feliz Me vayan esta solo con ti te mandando No, no, no ¡Por allá! ¡H mandar! ¡C'mon! ¡Let ¿Sabe para qué? ¡Ya me llaman! ¡Ya me llaman! Yo no tengo que decir que mi corazón es una fiente Trata mi mano y me pone como los hibis En la música que me paga mi paz Súmeme en la calle de Guadalajara, acerco a la gente ¡Ya me llaman! 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 ¡No importa! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me llaman! ¡Eso! ¡Belito! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go!